...porque mirar la bandera, ay Dios mío que no diera, por el amor y la mañana. Ay que no diera, ay que no diera, yo por que mirarla. Ay que no diera por el amor de Manuela... Ay que no diera por el amor de Manuela. Ay que no diera por el amor de Manuela. Ay que no diera por el amor de Manuela. Usted es como debe, el cobrador hoy en el día de mar. certified klimat Sometimes what it does. Ay que no diera por el amor de Manuela. Venga, que es tan más sensual, que es tan linda esa madrugada. Hay que no quiera por el amor de Manuel. Su figura de guitarra quiero tocar, Manuela Pérez, buena guitarra. Hay que no quiera por el amor de Manuel. Mira, tú sí le tengo un cato que no me importa, que se traiga hasta la suegra. Hay que no quiera por el amor de Manuel. Manuela, de qué, Manuela, de qué, Manuela, de qué, se fue contando a la suegra. Hay que no quiera por el amor de Manuel. Hay que no quiera.